Hola amigos, bueno eso es para darles una pequeña noticia Primero ya voy a regresar al canal, lo siento por el tiempo que no he estado Ya hace ya casi 4 semanas Ya llevo bastante tiempo desde que tuve algunos problemas Y estuve algo enfermo la semana pasada Bueno entonces para avisarles que ya estoy grabando un nuevo video El cual voy a dibujar a Black Reaper y a otras personas de Kaneki Que va a hacer una colaboración Por lo que quiero que sepan este avisto va a ser algo en especifico Como creen que sea el video Una especie de tutorial o un video así como de los de siempre Ustedes si bien lo dejaré acá arriba en una tarjeta Entonces para que estén pendientes Y por cierto, el canal lo dejaré en la descripción De mi colega con el que voy a hacer la colaboración Espero que les, este es un pequeño adelanto del siguiente video Entonces para que estén preparándose para el resultado Y por cierto, también quiero saber como quieren que, si quieren que haga un cambio en mi voz Para los siguientes videos No sé, que haga un tono más alegre o algo parecido Bueno y además de esto En el cambio de la voz quiero que digan en los comentarios si es más alegre o de algún modo cambiarla Ya que pues veo que en mis videos suena muy apagado y quiero cambiar eso Otra cosa es que también quiero que sigan que hago retos de dibujo Como no sé, el Liner Art Challenge o el reto de tiempo entre otros Ya que pues he visto bastantes canales que están haciendo Como SantiArts Entre otros Pues entonces me están llamando demasiado la atención Y también quiero retarme a sí mismo Entonces pues digan si quieren Hago eso también para siguientes videos O algo parecido Entonces será esto para hacerles estas preguntas Y pues bueno, estén preparados para el siguiente video Recuerden dejarme en los comentarios Que si quieren el tiempo como un video tutorial O más video speeddrawing como los otros videos Entonces estén atentos Este será su video más o menos la próxima semana O... Sí, más o menos la próxima semana Entonces, chau chau ¡Suscríbete al canal!